Música Wellington Arnaud, director del INAPA, dice que el PRM ganará en primera vuelta tras ganar las elecciones municipales de febrero, que serán el preludio del triunfo avasallante del presidente Luis Abinader. Y estas declaraciones tenemos que montarlas en el marco del tema de la alianza. Si hay o no hay alianza, porque lo que dice Wellington Arnaud, director del INAPA, no es algo casual. Tiene que ver directamente con lo que se está planteando del otro lado. Y yo veo a mucha gente haciendo expectativas con la alianza entre la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD. Y la primera pregunta que tenemos que responder a quienes se cuestionan, ¿qué rayos hace Miguel Vargas Maldonado bailando en todo esto? La respuesta es muy simple. Leonel Fernández y Danilo Medina necesitan un ente mediador que sea el garante porque ambos no confían políticamente entre sí. Yo no sé si a título personal, Leonel confíe en su ex compañero de partido. Pero a nivel de juego de poder, esa confianza hace rato que se aniquiló mutuamente. Y por eso se necesita una figura política que goce del respeto de ambos y en consecuencia de su confianza. Por esa razón, Miguel Vargas Maldonado está ahí. Ahora voy con lo que está planteando Abel Martínez, que son dos cosas. Dos cosas que de una u otra forma le bajan raya literalmente a Leonel. Lo primero es algo de sentido común. Abel dice, vamos a concretizar alianzas a nivel municipal e incluso congresual y a nivel presidencial que sea muy simple. Quien quede en tercer lugar que apoye al que quede en segundo en escenario de una segunda vuelta. En verdad, eso es un asunto de sentido común. Yo dije en una ocasión, no hay forma humana en la cual Leonel Fernández impida que sus bases voten por el PLD en caso de que él quede en tercer lugar. Pero eso mismo le ocurriría a Abel Martínez si el que queda en tercer lugar es él. No tiene cómo parar la sangría de votos de las bases del PLD hacia la fuerza del pueblo. ¿Qué significa esto? Que en cuanto al juego de poder, ambos, Leonel y Abel, en un escenario de segunda vuelta tendrán que dejarse llevar de las bases. Porque los primeros en saber que eso es indetenible son ellos. Ahora, lo segundo que plantea Abel Martínez, y aquí es donde la cosa se pone realmente delicada y en donde él deja ver sus auténticas intenciones. Es decir, que no tiene la voluntad de ceder su candidatura presidencial. Y desde luego, Leonel tampoco. ¿Y qué es? Bueno, que él plantea que el que quede en segundo lugar en las municipales, o sea, el partido que quede en segundo lugar en las municipales, apoye directamente por inercia la candidatura presidencial. ¿Entiéndase? Me explico. Supongamos que el PRM queda en primer lugar, el PLD queda en segundo y la fuerza del pueblo en tercero. Bueno, pues de cara al PLD, la fuerza del pueblo habrá quedado en segundo lugar. Ahora, si es a la inversa, el que llega a segundo es la fuerza del pueblo y en tercer lugar el PLD en las municipales, el que habrá quedado segundo de cara a la fuerza del pueblo es el PLD. Y a eso es a lo que se refiere Abel Martínez cuando dice, el que quede segundo en las municipales, que apoye al partido que quede en mejor posición de cara al gobierno. Entonces, aquí es donde el asunto hace fisura. Aquí es donde surgen las grietas. Porque si bien es cierto que quedar en primer lugar en las municipales beneficia al PRM, beneficia al PLD, no necesariamente esto significa que sería un revés para la fuerza del pueblo en caso de que este sea el partido que saque la menor votación en las municipales. ¿Y por qué? Bueno, y aquí tenemos que darle la razón en verdad al expresidente Fernández en eso. Bueno, no son los mismos candidatos. Hasta cierto punto que usted quede fuera de competencia en unas elecciones municipales depende mucho más de usted, depende de qué tan orgánica es su candidatura, depende del arrastre que usted tenga. Entonces, a Leonel Fernández, él entiende, no se le puede negar eso en unas elecciones presidenciales. Porque en una contienda presidencial, Leonel Fernández apuesta a su nombre. Y de cara a él, y me parece que al menos este juicio es cierto, si hay un candidato al que menos le afectan los resultados de las municipales de cara a lo que pueda darse después, es en verdad a Leonel. Y como Leonel siente que esa lógica se quiebra con él, pues entonces él no tiene por qué comprometer su candidatura tan próxima. Porque lo que está planteando Bel Martínez es que si yo, o sea, si mi partido queda en mejor posición que la fuerza del pueblo, pues que Leonel Fernández no vaya a las elecciones presidenciales y que simplemente me apoya a mí. Entonces, ahí se revela ya que la intención de Abel Martínez es no ceder su candidatura presidencial, señores. Entonces, ahí es donde todo queda ya claro. Más claro que el agua. Y es verdad, y aquí tengo que darle el mérito a Julio Martínez Pozo, es verdad que Abel Martínez está siendo un poco o bastante fascineroso cuando él dice que hay una comisión, una comisión que está decidiendo el tema de las alianzas. Cuando todo el mundo, todo el que tiene 12 años en política en República Dominicana, sabe que en el PLD, la suerte de las alianzas, quien la decide es el candidato. Ahí Abel Martínez debería tener más cuidado, porque gratuitamente está quedando como mentiroso. Gratuitamente está quedando como un simulador. No es verdad, Abel Martínez, que en tu partido, tú que eres el candidato presidencial, tú que eres la posibilidad de volver al poder, no es verdad que en tu partido nadie, nadie que tenga esa comisión se va a atrever a hacer algo en contra de tu voluntad. So pena tú, si llegas a ser presidente, más adelante se lo cobres, dejándolo en el olvido cuatro u ocho años en el ejercicio del poder. Por eso es que en ese partido nadie, cuando se habla de alianza, va a ir contracorriente al candidato, a no ser que sea una figura del peso de Francisco Javier García o una figura del peso del mismo Daniel Omedina, que hay que decir la verdad. Ya tienen su vida hecha y no necesitan volver a estar conectados con el Estado aunque quisieran. Aunque quieran, pero no lo necesitan. A diferencia de otros tantos que hay en ese grupo que sí necesitan volver a estar conectados con el Estado para completar su plan de vida, porque eso es lo único que saben hacer. Esa es la única manera en la cual saben cómo hacer riquezas conectados con el Estado. Entonces, Abel Martínez queda en buen dominicano lo que se dice como un hablador de gratis. No, esa comisión no está estudiando cuáles son los mejores caminos. A lo sumo, te van a hacer propuestas para que tú digas, me gusta esta, me gusta aquella, me gusta lo otro. Porque el candidato del PLD, el candidato presidencial es el amo y señor de la campaña en cuanto a las alianzas. Pero yo les digo a ustedes, y se lo repito, no hagan caso a eso de que la alianza está próxima a concretizarse. Porque una cosa es lo que hacen esas comisiones y otra cosa es la voluntad de Leonel, de Danilo y de Abel Martínez allá en la cúpula, que son los que a última hora tienen la palabra decisiva. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. ¡Bien! De Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En torno a la tragedia de Valverde. La Policía Nacional, y esto es información de último minuto, ya cuenta que tiene identificado al conductor del autobús que fue la única persona que logró salvarse del deslizamiento y del impacto consecuente al mismo que le costó la existencia, la vida a 13 inmigrantes del país vecino. Nosotros hemos criticado este asunto en la frontera, pero de ninguna manera tenemos que sentir algún tipo de beneplácito porque eso, más que un asunto de migración, es un drama humano. Quienes estaban ahí o quienes ya no están en este plano son primero que nacionales de la vecina nación, son seres humanos. El concepto de la dignidad a la vida humana por encima de todo es lo que nos garantiza que en cualquier parte del mundo seremos respetados como individuos y cada vez serán menos las personas a las que se les ocurra tratar de transgredir nuestra dignidad. Entonces, este señor que yo asumo e imagino que es dominicano y hablo así porque la policía no ha dicho el nombre, la policía ha dado una alerta categórica de que tiene que entregarse por los fines o los medios que entienda, pero aún así ya están tras él. Y es muy posible que cuando usted vea este video ya se le haya dado casa, se le haya dado captura y tengamos el nombre como tal. Ahora, lo que tenemos que saber como país es que hechos lamentables como ese seguirán repitiéndose. Porque aquí lo que vemos es un asunto que corre entre comillas paralelo. Digo entre comillas porque no se sorprenda usted si al analizar el tema descubre que es un asunto que caramba, que se da muy, pero muy, pero muy a menudo. Iban en ese autobús o yipeta. No me queda claro esto último. Incluso no se puede distinguir bien, así, a vuelo de pájaro. Pero aquí lo que cuenta es que ese tipo de migración también tiene un costo muy alto. Un costo que se da en vida. Es evidente que estas 13 personas no tenían los famosos 500 y pico de dólares que se necesitan para comprar una visa en la vecina nación y entrar de manera totalmente descuidada a esta parte de la isla que se llama, y bien hacemos en recordarlo, República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!